No puedo hacerlo ¿Aqueles son ellos? Se están dando pinaca que we Cuando terminen de fumar Ya, sigan cuando terminen de fumar Ya we Yo que les lo rabio Suba el conocimiento, lee esta carta clara y rápidamente a los contrincantes, el primero que diga el nombre del editor de este juego No, no, no Eliminada Esta carta esta eliminada Pásame la carta Pásame la carta Esta carta es No Que chucha we Que paso we Es malo que we No 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 Ahí señora pirómana Motivando a la piromanía ¡Cierta! Ese es el poder de esta loca Tranquilidad, la mete Super destreza El primer contrincante que realiza esta acción dos veces gana este duelo Cada contrincante coloca una carta de tal forma que bote de la misma que de afuera de la mesa Hay que golpear las cartas por debajo y atraparlas en el aire con la misma mano ¿Qué es eso? ¡A la cuenta de Dios! ¡A la cuenta de Dios! ¡A la cuenta de Dios! ¿No entienden que es que es eso? ¡Llea la instruccion que de él! No, ¿qué pasa? Cada confiscante coloca una carta de tal forma que parte de la misma que de fuera de la mesa. Voy a ver. Ya. Hay que golpear la carta por debajo y atraparla en el aire con la misma mano. ¿Quién lo haga dos veces? Espérate, a la cuenta de tres. A la cuenta de uno. ¡A la cuenta de uno! ¡Dos veces! ¿Dos veces tiene que hacerlo? ¿Viste dos veces seguía? Sí. ¿Dos veces? No, dos veces. Ya, pues ya, pues ya. Fue lo de más que otro. Daba. Ya. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Uno. Uno. ¡No! 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 Bááááá. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No!